Y deje de estarse pegando en el pecho religioso, hipócrita, que no hay cielo para usted. Deje de estar diciendo que usted es evangélico, deje de estar diciendo que usted es católico, romano, apostólico. Si tiene enemigos, arrepiéntanse religiosos. Deje de estar en el palmo, salte de Dios. Todo esto es principio de estarlo. Yo no sé si vuelva luego, porque no tengo planes. Y no sé si lo vuelva a ver. Pero yo hoy que voy para allá, voy a trabajar fuerte. Para que no sea la primera ni la última esta reunión que ustedes tienen. Sino que aquí hagamos unas tres, cuatro o veinte más reuniones, siempre y cuando haya necesidad en este cantón. ¿Cuántos creen que así se puede, hermano? Pero vamos a hacer las cosas en orden. Yo hablaba con el pastor Luis Rosa. Y me decía, hermano, y me gustó la acción de él. Hay que darle a los amigos. Y nosotros nos quedamos de último, si hay. Y si no hay, pues no hay problema. Y toda esta gente ha trabajado fuerte haciendo esa sopa, haciendo tortillas, preparando maletas. Hay aquí un fargo de agua que se va a llevar acá la familia. Hemos trabajado para ustedes. Nosotros no tenemos religión. Nosotros no tenemos religión. Hemos trabajado para ser humilde y unirnos. Y unirnos y darnos cuenta que Cristo viene pronto y viene por una gente consagrada de la oferta de Palma al Señor. ¿Cuántos hablan de Dios? Necesitamos ser humilde y portarnos bien y dejar de andar de malos. Envidiosos, envidiosos, egoístas. Es importante que Tierra Blanca se empiece a respetar y deje de andarse remetiendo en lo que no le importa. No sea metida ni metido. Arregle su vida. Es que de andar señalando a los otros. Cuando usted necesita enredar su vida, necesitamos humillarnos delante de Dios. Yo voy a pedir que se tomen de la mano, hermano. No importa quién esté a su lado. Venga para acá usted. Agárrele la mano a esta anciana. Los niños, ahí de sentaditos. Ahí sentaditos se quedan, hermano. Sentaditos, ahí en comunión con Dios, con sus ojos cerrados. Todos los hermanos y amigos. Tengan ustedes entendido esto. Que si ustedes humillan, Dios puede restaurarlo. Salen ese corazón podrido y malo. Y hablen con Dios. Tal vez Dios tenga misericordia de ustedes. Hablen con Dios. Y díganle, Dios mío, perdónanos. Hemos actuado mal. Hemos sido malos. Por naturaleza el hombre es malo. Malos niños, los jóvenes. Hablen con Dios y díganle, aquí estamos. El fin se acerca. Todo lo que vamos a seguir viendo empieza. Estos son principios. Como la mujer cuando empieza a darle los dolores de parto. La mujer empieza a sentir dolores. Y esos dolores se van aumentando. Y se van aumentando. Porque yo miraba a mi esposa. A veces me la llamaba hasta dos días antes al hospital. Porque el dolor de parto lo estaba sintiendo. Pero cuando nací, el niño, era un dolor terrible lo que ella sentía, según me decía. Pero óigame, por favor, lo mismo está viviendo el mundo. El mundo está en agonía, está en dolores de parto. No, 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 no. Necesitamos arreglar cuentas con Dios. Necesitamos reconocer que hemos fallado. Que hemos pecado contra Dios. Que hemos sido injustos. No hemos compartido con los necesitados. Hemos visto al vecino con hambre. Y no le hemos dado la mano. Hemos visto al que no tiene ropa. Y no hemos compartido la camisita con él. ¿Cuál es su religión? en quien Dios usted confía y cree, si el Dios que la Biblia a mi me habla y me enseña, en el que tenga dos túnicas regale al que no tiene ninguna, ese es el Dios de la Biblia, un Dios compasivo, un Dios que no se duele del dolor de nadie este te ama este Dios a quien nosotros tenemos te ama, no importa lo que hayas hecho si te arrepientes, Cristo te perdona, Cristo te restabra, Cristo te ayuda de una manera grande y poderosa Señor, aquí está tu pueblo hablen con Dios mujeres hablen con Dios, ustedes dicen tener religión, a que Dios le clama en ustedes al de manera o al de yeso ese no les oye el Dios que puede ayudarnos y oírnos es el que está en el cielo que no necesita compadres ni comadres para sacarnos de la miseria ese es el Dios que usted necesita ese es el Dios que puede ayudar en el momento difícil ese es el Dios que a usted le asegura sanidad salvación y liberarlo de la condenación eterna Padre mire esta gente que ha venido Señor no esperábamos tantos amigos y hermanos como hemos visto este día en este lugar Señor amado bendígalos nosotros Señor tenemos esta bendición que nos han dado los hermanos no para mí no para el pastor de acá ni para los líderes de acá sino para toda esta gente que necesita hoy tu ayuda Padre ten misericordia de este cantón si en este cantón hay división Señor ten misericordia y si tienes que permitir que Tierra Blanca se siga moviendo a temblores hágalo para que nos sacude el polvo de orgullo de miseria y de maldad que tenemos Señor ten misericordia de la gente y perdónalas y ayúdalas Señor aquí hay gente que te ha conocido y que te ha dado la espalda aquí hay gente que está enferma a punto de morir y no se ha dado cuenta aquí hay gente que te necesita Señor que son malos con toda la palabra ingratos son malos son rebeldes son terribles Señor Dios mío muéstrales tu mano poderosa Señor cuando tu pueblo se humilla tú lo levantas y se humillare mi pueblo dice tu palabra sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos dice el Señor entonces yo oiré desde los cielos y yo voy a sanar su tierra y yo voy a perdonar sus pecados Dios mío vamos a orar ahora por los enfermos antes de ser el llamado vamos a decirle Dios pon tu mano poderosa aquí hay gente Señor que ha sido dañada acerca de todas estas situaciones que vivimos hay gente padre que no ha podido dormir además de que su casita se ha caído se ha rajado están afuera y no duermen por las noches aquí hay gente que ha tenido que atravesar el valle de sombra aquí hay gente que ha tenido que llorar aquí hay hermanos amigos familias que han sufrido Señor yo quiero el pueblo clamando hermanos llorando en la presencia del Señor y los amigos reflexionen que Cristo a ustedes les ama padre pon tu mano sanadora aquel que no podía dormir que pueda descansar Señor pedimos que tú guardes a esta gente no te vamos a decir que quite los temblores porque esta es tu palabra que ha sido sellada y esto tiene que suceder porque la gente tiene que darse cuenta que el fin se acerca y los pecadores se vuelvan a ti Señor ten misericordia mientras usted está con sus ojos cerrados meditando orando llorando yo termino cantando las palabras de este canto vamos el pueblo en comunión con Dios los amigos atentos los niños adiós